La competencia es dura para María, los puestos de comida crecen como la espuma, es la licenciada más demandada desde que hace un año se reabrió el trabajo privado. Alrededor de 180 mil cubanos se han lanzado como cuentapropistas en casi 200 actividades y por primera vez se enfrentan al mundo de los impuestos. Todavía está un poco alto, pero bueno, este es un año de experiencia. El gobierno ha suavizado algunas tasas, como aliviar el pago a quien contrate hasta cinco trabajadores, pero la falta de créditos y experiencia ahoga a muchos. Hay mucha gente que ha cerrado también, porque es verdad que los impuestos son muchos impuestos, la gente lo ve como uno, pero son muchos impuestos. Lo de tributar no entraba en el vocabulario cubano y en esta peluquería hay una persona contratada solo para llevar la contabilidad. Al final es una tranquilidad tener la posibilidad de hacer las cosas legales y es dormir tranquilo y estar tranquilo. Si algunos lamentan que las cuentas no salen, la mayoría echa en falta un mercado donde abastecerse. Los materiales a veces se descasean un poco, es difícil mandarlos a pedir si no tienes a nadie afuera, en este caso mi hermana me ayuda un poco con eso. A pesar de las dificultades y de las precarias actividades autorizadas, resulta más rentable que trabajar para el Estado. Poco a poco los cubanos van aceptando que deben pagar impuestos, para muchos resultan muy altos. No hay un mercado mayorista ni una demanda suficiente, que se ve restringida por los bajos salarios. Un duro camino que ya ha llevado solo en La Habana a devolver un 25% de las licencias entregadas.